Muy bien, para Intercable TV Canal 10, estamos acá en el salón de la cooperativa Yaguarón, en nuestra ciudad. Estamos con la abogada Griselda Fernández, ella es de la SNBP, filialita. ¿Cómo estás, Griselda? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, don Eduardo? ¿Qué tal a toda la audiencia de Intercable? Le agradecemos muchísimo la presencia del día de hoy. Y sí, estamos acá en la cooperativa Yaguarón, con algunos chicos justamente, estamos haciendo la presentación de nuestro curso. Tenemos un convenio con esta institución y queremos realizar un emprendimiento conjuntamente con ella. Sí, si nos puedes comentar en qué consiste el emprendimiento, el proyecto, el curso, para que la gente pueda acercarse de repente en la cooperativa o seguramente en el SNBP, por favor. Así mismo, les quiero comentar acá de la audiencia, ¿verdad?, que tenemos el curso de administración de pequeñas empresas. Este curso es dictado por el SNBP y nos está acompañando la cooperativa Yaguarón. En este caso, ellos solicitaron algunos cursos. En ITA estamos teniendo el curso de pequeñas empresas. En Yaguarón también estamos teniendo un curso de secretariado ejecutivo. El curso en sí va dirigido a toda la ciudadanía y te. Sabemos nosotros que en ITA tenemos bastantes comerciantes, tenemos muchas empresas, microempresas y tenemos también muchos chicos de repente que están en el área comercial y que están interesados en este tipo de curso. La duración en sí es de dos meses. Y tenemos varias modalidades que vamos incluyendo en el curso. Y es netamente práctico. Tenemos conocimientos teóricos, pero más bien para que nuestros participantes salgan ya con una... o sea, tengan una salida laboral más que nada. ¿El horario? El horario estaríamos teniendo nosotros desde las 13 hasta las 17 horas. Sí, pero ¿todos los días o hay días que van a hacer? Y la verdad que tenemos todos los días. Como que el curso dura 160 horas, entonces justito se adecua a dos meses. Entonces estamos iniciando esta semana y tenemos tiempo hasta lunes también para poder inscribirnos, tanto acá en la cooperativa, en la recepción, o también pueden pasar a la regional de ITA, la que está al costado de la laguna. Muy bien. Importante también aclarar, esto no tiene costo, ¿verdad? Es gratuito, si no me equivoco. Entonces, por favor, si usted puede nuevamente mencionar esa parte. Así mismo es. El curso es totalmente gratuito. Tiene certificación del SNPP. Y como usted dice, nosotros más que nada lo que queremos es la participación de la gente. Acá nosotros trabajamos con materiales, les damos fotocopias y no se paga absolutamente nada. Muy bien. Muchas gracias y éxito para todos. Muchísimas gracias a usted. Hola, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Adriana Ayala. Adriana, ¿qué cosa te ha motivado llegar hasta este curso? Si nos podés comentar. Sí, bueno, estoy estudiando en la facultad y escuché de este curso, el compañero me invitó, entonces me interesó y por eso me animé y vine. Muy bien, te felicitamos y que siga adelante. Sí, gracias. Igualmente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señora? ¿Tu nombre? María Aldama. Bueno, señora María, notamos su juventud y es importante que se acerque también. ¿Qué te motivó a este curso? Y bueno, como quien dice, nunca es tarde para estudiar. Y vine a la cooperativa y me encontré con este curso y ahora, cursos que hay voy a compartir con ellos. ¿Tenés algún comercio? Quiero poner. Quiero poner. Bueno, suerte. Gracias. Muy bien, seguimos acá en la cooperativa Yahuarón. Estamos con el señor Rodrigo Villalba del Departamento de Educación. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señor? Mucho gusto. Un saludo a la persona que está mirando el programa. Gracias por recibirnos, por darnos tu tiempo. Bueno, queremos consultarle este proyecto que están haciendo ustedes, cooperativa Yahuarón, con el SNPP. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el objetivo? Por favor. Sí. El Comité de Educación, a través de un convenio con el Servicio Nacional de Promoción Profesional, ¿verdad? A la fecha cuenta con dos cursos que están vigentes. Uno acá en la agencia de ITA y uno en la Casa Matriz, ¿verdad? En la Casa Matriz se cuenta actualmente con el curso de Secretariado Ejecutivo, que tiene una duración de dos meses también y tiene una carga horaria de cuatro horas por día, ¿verdad? De lunes a viernes. El convenio con el SNPP consiste en que la cooperativa le otorga al SNPP el lugar físico donde se va a realizar el curso. Y el SNPP lo que brinda es los capacitadores para los cursos. La cooperativa lo que hace es le brinda local, le brinda materiales y le provee también a los participantes de los cursos, les provee un lugar donde desenvolverse de acuerdo a sus actividades. Actualmente en la ciudad de Llaguarón, como aquí en la ciudad de ITA, hay pasantes de cursos anteriores que se realizaron en el SNPP, que son de Secretariado Ejecutivo. Y también los participantes del curso de Secretariado Ejecutivo en Llaguarón van a hacer su pasantía ya sea en la Casa Matriz o van a hacer su pasantía aquí en la agencia de ITA. Igualmente me imagino que los que participan aquí en el curso que es de Administración de Pequeñas Medellas de Empresa van a tener una pequeña pasantía para tener una pequeña inserción laboral. Excelente. Decime, ¿y el costo es gratuito? Sí, no tiene ningún costo. El único requisito es que tengan muchas ganas de participar y un compromiso y responsabilidad con el curso porque es un curso bastante interesante. Muy bien, muchas gracias y felicitaciones entonces a la directiva de la cooperativa también, Yaguaro. Muchísimas gracias a ustedes por venir a hacer esta entrevista. Le agradecemos también a través de esto al Servicio Nacional de Promoción Profesional y le invitamos a todos los interesados que pueden acercarse a la cooperativa para participar de los diferentes cursos que se está brindando en convenio con el SNPP. Muchísimas gracias. 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 Gracias.